México es un país de maravillas, lleno de sorpresas y cosas impactantes. En este video les voy a compartir 10 destinos increíbles que he descubierto a lo largo de mi vida en México y espero les guste. Así que sin más preámbulo, vamos con el número 1. Huatulco es conocido como Bahías de Huatulco y no es una ciudad o pueblito costero, sino nueve bahías únicas y encantadoras. Aquí te comparto mis favoritas, ya que por los turistas están muy visitadas las Bahías de Magui, la Bahía de la Entrega, Arrocito, pero yo he descubierto otras que están un poquito más retiradas pero tienen cosas increíbles que mostrar y dar. Tangolunda, un espacio muy limpio, muy cuidado, puede albergar muchísima gente pero las veces que me ha tocado ir la encontré prácticamente vacía, solamente con los huéspedes del hotel que eran muy pocos. En esa playa, no les voy a mentir, puedes entrar hasta las rodillas sin ni siquiera adquirir un equipo de buceo y apreciar los peces, peces de colores, peces enormes que se te acercan, pues que están ahí en su hábitat, buscando comida o simplemente nadando y puedes ver todo esto sin ni siquiera meterte más adentro al mar. La playa Conejos Esa bahía está un poco más retirada, no muy lejos, pero sí se recomienda tomar un taxi para llegar hacia allá o en su propio coche. La distinción de esa playa es un gran secreto que tiene y ese secreto son las tinas naturales de agua calientita que están ubicadas en la orilla de la playa. La misma naturaleza ha criado unas increíbles tinas que están apartadas un poquito del mar pero cuando la marea sube, el agua se renueva y se refresca donde puede tomar esos minutos de descanso tan merecido. En sí, la playa es bastante grande y el oleaje es algo fuerte, hay que tener cuidado pero con las tinas de alado, la verdad, uno puede pasar horas y no extrañar meterse al mar fuerte que tenemos al lado. Y la tercera, la más retirada y la más exótica para mis ojos, es la bahía de San Agustín. La bahía de San Agustín me impresionó con unos arecifes enormes. Se puede apreciar solo entrando al agua a unos pocos metros empiezan las rocas cubiertas de los arecifes. Muchos de ellos, tristemente, ya están un poco dañados. Los que están más hacia adentro se ven un poco mejor. Es una experiencia increíble poder entrar al mar y cerca ver esos cuerpos gigantes de los arecifes. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué en algunas playas el agua está tan cristalina y en otras no tanto? Pues esas plantas gigantes que por lo regular crecen sobre las rocas que están en la orilla del mar es un filtro gigante del agua marina. Son como pulmones del océano ya que filtran todo el agua que pasa por ellos. Todo el agua que está en esa playa está extremadamente transparente. Y la razón son los arecifes. Watchmontones que se encuentran en Jalisco. Son pirámides circulares. El sitio es bastante nuevo porque tiene apenas pocos años que lo han descubierto. Las personas que crearon esas pirámides pertenecen a la tradición de Uchitlán. Fueron los que poco a poco construían esas pirámides circulares. De hecho, al lado de él, las pirámides se encuentra un museo donde se expone una película muy interesante acerca de todo el sitio, el museo donde se muestra cómo vivían, cómo era la sociedad de la tradición de Uchitlán que todavía es muy poco explorada. La tradición de Uchitlán construía pirámides circulares para sus cultos ceremoniales y el más importante era el baile para el dios del viento. En medio de la pirámide venía un poste de madera muy alto al cual el chamán se subía vestido como si fuera una águila y hacía un baile, un ritual en honor hacia el dios del viento. Solo algunas de las pirámides fueron descubiertas de la tierra y vegetación. Otras lucen como esta que pareciera un monte cubierto de arbustos, pero está comprobado que abajo está otra pirámide. En el estado de Hidalgo se esconde un lugar maravilloso, yo diría paraíso terrenal. Si usted lo quiere disfrutar al 100 y tal vez de una manera más privada, lo recomiendo visitar entre los días de la semana, laborales de lunes a viernes, pero en fin de semana también se disfruta, no se diga más. El lugar ofrece unas pozas naturales llenas de aguas termales en las montañas. Ese sitio es dividido en dos entradas. Aunque pagas un solo boleto, tienes derecho a visitar dos sitios diferentes. Primero es el que ya mencioné, son las pozitas termales. Y el segundo es el río y la cueva donde nace el río. El lugar está increíble, la verdad. Vale la pena venir preparado con los zapatos acuáticos, traje de baño y rentar un gabinete para guardar sus cosas, ya que no dejan entrar con mochilas y cosas de carga solamente celular tal vez y cosas ligeras como toalla. Allá adentro se abre un mundo increíble de cueva, el río. Muchas familias mexicanas vienen aquí a pasar sus fines de semana. Yo creo que en ese sitio se aprecia mucho cómo es la tradición familiar pasar el tiempo juntos, ya que he visto muchísimas familias, desde los abuelos, papás, hijos, nietos, todos juntos disfrutando de un increíble tiempo. Grutas de la Estrella ubicada cerca de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México. Las grutas es un tesoro. La verdad, no se tiene que llevar ningún equipo especial para entrar a la cueva, ya que existe el camino peatonal para la entrada y la salida. Claro, hay que ir preparados, ya que la bajada hacia la cueva es algo larga. Son muchísimos escalones que tiene que uno bajar para llegar a la entrada. Pero una vez están allí, prepárense porque se van a transportar a otra dimensión. Y no les miento, cuando visité las grutas hace varios años, me impactaron. Pero cuando les visité la última vez hace un año, me enamoraron, ya que instalaron sistema de iluminación precioso. Cuando entras y ves todos esos estalagmitas y estalactitas bañados de diferentes colores, se siente que estás en el espacio abierto, no sé, yo creo que en otra galaxia. Y es la verdad muy, muy padre dar el pasillo aquí, muy recomendable. Claro, vengan bien vestidos. No olviden suéter antes de entrar a la cueva porque aunque afuera haga mucho calor, adentro se siente bastante fresco. Tezontepec, un pequeño pueblito ubicado a unos kilómetros de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Es muy conocido como Barbacolandia ya que es el estado rey de barbacoa. Amigos, si usted quiere probar la mejor barbacoa, no se confundan y vengan a Tezontepec. Aquí, entrando al pueblito, dejando su coche en el estacionamiento, seguramente que van a encontrar puestecitos de pulque, riquísimo y muy recomendable. Lo que también debería de buscar algún restaurantito para su gusto, probar el barbacoa local. Que si usted está en Ciudad de México y no sabe qué hacer un fin de semana, yo creo que Tezontepec es una opción muy buena. El Acapulco, pero no el Acapulco tradicional. Hace poco descubrí un sitio increíble y que era completa sorpresa para mí, el famoso Fuerte. El Fuerte de Acapulco tiene muchísimos años y sigue de pie hasta el día de hoy. Así que si va usted a dar la vuelta a Acapulco y no está seguro qué sitios están listos para visitarnos, y que no, no lo duden que el Fuerte sigue allí. Pirámides de Tajín para mí fueron un verdadero descubrimiento. Es un sitio arqueológico muy antiguo. Hoy en día está sufriendo ciertos deterioros, ya que por el tipo de suelo las pirámides están hundiendo un poquito. Por esa misma razón están hoy en día todas acordonadas y no se permite acercarse a ellas, lo que hace varios años todavía creo que se podía hasta subirse arriba de ellas. Hoy ya está prohibido por el motivo de protegerlas. Si usted ya tuvo oportunidad de visitar Palenque, Chichen Itzá, Teotihuacán, otros pirámides que México ofrece, no se vaya a perder las pirámides de Tajín, ya que son distintas, son diferentes. Es un recorrido bastante largo para ver todo el sitio, así que no olviden esos tenis cómodos, el sombrero y los lentes de sol, también protector solar, porque el sitio está abierto al sol mayormente y no se vaya a quemar. Lo que me enamoró en la entrada a ese sitio es que se organiza el baile de voladores de Papantla. Los que han visitado México saben que es una parte indispensable de la cultura mexicana y poder apreciarlo cerca de unas pirámides antiguas no tiene precio. Centro Ceremonial Otomi Es un espacio muy diferente a ese México que todos se imaginan, ya que México para los extranjeros, turistas, es un lugar tropical lleno de palmeras, playas o desiertos. Pero México también tiene un territorio enorme y bonito de bosques verdes y frondosos, los que pudimos ver en el camino hacia el centro Otomi. El centro en sí es reciente, fue construido en 1980. Es un lugar perfecto para disfrutar un fin de semana. Es algo fresca la zona, no olviden sus suéteres calientitos o chamaras, ya que seguramente los van a necesitar. Dentro del sitio también existe un mercado artesanal que les recomiendo muchísimo porque van a encontrar artesanías de todo tipo, mexicanas, hechas por los artesanos mexicanos, así que no olviden llevarse algo para sus casas. Tecolutla 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 es una de las playas ubicadas muy cerca de la Ciudad de México, después de la playa de Tuxpan. Aquí no hay cadenas grandes de hoteles, pero lo que sí vamos a encontrar muchos hoteles pequeños y bastante económicos. Aparte de la playa, uno no debería de perderse a dar una vuelta en la lancha a los manglares. ¿Qué sí tienen el ambiente de suspenso? San Luis Potosí es una ciudad que, si usted cree que no tiene mucho que ver, se equivoca. Así que prepárese, vaya con tiempo, con ese tiempo de pasear por cada calle y apreciar cada rincón. Amigos, no les miento, cada rincón está impregnado de historia, de arquitectura. La verdad, se puede usted caminar y cada tres metros va a haber algo hermoso que apreciar. Sinceramente, es una ciudad que me sorprendió mucho. Una de las que más me sorprendió en todo México. Eso era todo para el día de hoy. Espero disfrutaran los destinos que les compartí. Comenten si ya los han visitado o todavía son nuevos para ustedes. Aquí me despido y espero verlos muy muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!